En la Universidad del Valle, la Revolución de Octubre fue el tema de la conferencia dictada por el físico Ernesto Conbariza. Lenin demostró que es posible construir un mundo diferente, dijo. Consultamos estudiantes sobre el histórico acontecimiento que el 25 de octubre cumple 100 años. La Revolución de Octubre, un siglo después, fue el título de la charla que el físico y profesor de la Universidad del Valle, Ernesto Conbariza Cruz, dictó en el auditorio Ángel Zapata, en el marco del ciclo de conferencias denominado Octubre, Centenario de Revoluciones. Una de las consultas hechas a este destacado académico fue porque se desintegró este importante proceso histórico en 1991 y las pistas que nos da el académico nos llevan a la época de la denominada Guerra Fría. La posibilidad de que la Unión Soviética, teniendo la bomba atómica, se convirtiera en una amenaza para el mundo, los obligó a buscar en las entrañas del movimiento comunista todas las flaquezas y todas las cosas y todos los que estaban ocultos para garantizar su posible continuidad y su posible, digamos que, en la Guerra Fría, ser ellos finalmente los que iban a ganar. Entonces, ¿en qué se fundamentaron? Se fundamentaron en las crisis ideológicas y en la falta de verticalidad, que era lo que Lenin llamaba la atención. Hay que ser coherentes. El profesor Ernesto Conbariz aseguró que uno de los principales aportes de Lenin y de la Revolución de Octubre es que se demostró que es posible construir un mundo diferente al que nos propone el capitalismo. Y es el ejemplo que se le dio al mundo. Es posible construir un Estado de obreros y campesinos, que eso es lo que se carcajean todos los capitalistas después del 96, de lo que ridiculizan todo el asunto diciendo que eso no es posible, eso fue posible. Y se derrotó al imperialismo, se derrotó al capitalismo mundial. Fueron ellos, fueron 25 millones de personas las que perecieron. Consultamos a los estudiantes de la Universidad del Valle sobre qué conocen de este importante hecho histórico y esto fue lo que nos expresaron. Fue un hecho histórico que marcó el rompimiento de la capacidad del proletariado de tomar el poder. Fue un hecho que desencadenó revoluciones a nivel mundial, como la Revolución China. Es un acontecimiento histórico que requiere de ser objeto de un balance propio, no desde el punto de vista reaccionario, sino desde el punto de vista de una hipótesis comunista o de una renovación del comunismo. Este ciclo de conferencias culmina el jueves 26 de octubre con la exposición sobre el neoempirio criticismo de Harari, a cargo también del profesor Ernesto Combariza, en la que se hablará de las bases de esta corriente filosófica opuesta al marxismo-leninismo.